Las inquietudes del sector aéreo y de la Cámara de Comercio son algunas de las cuestiones que ha atendido estos días el candidato de Nueva Canarias, bloque canarista a la presidencia de Canarias, Román Rodríguez. Apostará, dice, por el turismo contenido y ampliar horarios aeroportuarios. El líder de Nueva Canarias apuesta por la cogestión de los ocho aeropuertos, la titularidad pública de las torres de control y la ampliación horaria. Los aeropuertos de Lanzarote, de Fuerteventura y Tenerife Norte, que superan casi los 7 millones de pasajeros, tienen que estar las 24 horas operativas. En la Cámara de Comercio habló de un modelo de turismo sostenible con tasa turística. Centrar una parte del esfuerzo de la agenda política en ese gran acuerdo por el turismo de este siglo que tiene que ser diverso, sostenible.